Y si allá en otros besos El alivio Al cruel daño Que tu engaño Me causara Y al probar En el aliento De otras bocas El perfume Que me agarra Mis tristezas Encontré Que también Ellos mentían Y fingían Como tu Lo hacías conmigo Finalmente Comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tu eres Mucho más Música 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 Sentré que también ellos mentían y fingían como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. Música Música